Debido a que en el periodo vacacional de Semana Santa aumenta el flujo de personas al interior del país, el riesgo de accidentes tanto de tránsito como en lugares de recreción presenta un aumento. Por ello, es necesario que los vacacionistas pongan en práctica una serie de medidas que brinda el gobierno federal a fin de prevenir estos infortunios y qué hacer en caso de alguna emergencia. Si se tiene contemplado salir de casa, es necesario tomar en cuenta las siguientes medidas de precaución para estas próximas vacaciones, por lo que se recomienda desconectar aparatos electrónicos, cerrar llaves de gas y agua, así como puertas y ventanas, dejar mascotas bajo supervisión, además, al salir siempre llevar consigo una identificación a la mano y dar aviso a algún familiar que saldrás con el que se pueda mantener comunicación constante a fin de evitar robos o siniestros. Además, es importante cerciorarse de tener el vehículo en óptimas condiciones para salir a carretera, contar con documentación personal vigente, usar el cinturón de seguridad, contar con herramienta, planificar con tiempo la ida y regreso, evitar consumir alcohol al conducir y dormir bien antes de salir. Como punto adicional, se recomienda estar en comunicación constante con sus acompañantes, vigilar la ingesta de alimentos y bebidas y tener a la mano un botiquín de primeros auxilios. Informo para Noti13, Adolfo Jiménez Holguín.